Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os traigo la evolución. Me encantan estas cosas. Nuestros amigos de Cartagena, Ward, que ya han salido aquí, que ya les hemos hecho alguna vez algún capítulo especial por sus guerras y los guerreros que son, pues vieron el otro día, bueno hace mucho ya, hace ya algún tiempo, vieron el Maxi Peika, el Peika, el Peika World que nos enseñaron nuestros amigos del baño del Peika de Uruguay. Y, ¿qué pasa? Pues que se puso en contacto conmigo, pues, Cartagena Ward, y me dice, oye Luis, te voy a pasar tres ataques para que veas la evolución realmente, dice, porque no solo funciona haciendo un Peika World y un Queen World y luego, Peika Queen World World, también hay otras maneras de planearlo, también utilizando los Peikas, y además nos viene muy grande porque al final realmente los Peikas empiezan a ser unidades que se van a ver mucho, mucho, mucho por todos los lados, ¿vale? Con lo cual realmente empieza a haber mucho material muy jugoso con Peikas para todo tipo de ayuntamientos, los cuales los estáis viendo ya en el canal, tanto para ayuntamientos 10 como ayuntamientos 9, ayuntamientos 11, en fin. El Peika empieza a dar miedo, así que no me voy a enrollar mucho más, que luego me decís que me extiendo mucho en los principios de los vídeos, así que vamos a ir comentándolo mientras vemos algún vídeo. Así que os pongo del tirón el primer vídeo, en este caso ha sido el ataque de Profesor Frinky, y ahí lo vemos, fijaros, 3 Peikas y 10 sanadoras, perdón, sanadoras, bebé dragones, y este ataque me viene al pelo porque fijaros cómo va a limpiar poco a poco con los baby dragons por la parte de fuera, bastante bien, ¿vale? Con 4 baby dragons se va a hacer, pues lleva ya bastante porcentaje y además va a levantar trampas y va a hacer estas cositas, va a estar limpiando tranquilamente, ¿qué ha pasado? Ah, ahora, se ha quedado pillado ahí. Y ahora, ¿qué pasa? Que entra con rey, reina, 3 Peikas, y los boleros entra para adentro, y bueno, pues esto es maravilloso porque al final realmente, pues, le empieza, es que parte muchísimo, ¿por qué? Pues porque al final realmente, pues oye, es súper brutal este ataque, ahí está el salto, y bueno, pues para adentro, para adentro, es brutal este ataque, la fuerza que tienen los Peikas ahí dentro con los reyes sanados y el haber limpiado, y fijaros que nos quedan todavía 6 baby dragons, pues ¿por qué son? Porque lógicamente toca limpiar la aldea. Os voy a decir una cosa, de hecho, ahora, dentro de un momentito, lo vais a ver, porque hoy vengo preparado con ganas de guerra, ¿vale? Es decir, siempre me estáis diciendo que los ataques que no, que es que son ayuntamientos bajos, que es que con los reyes altos no funcionan, que por aquí, que por allá, que si la abuela fuma y cosas de estas, ¿vale? Entonces, lo que he hecho hoy ha sido prepararme, venir preparado, ¿vale? Porque al final realmente Cartagena War son los que me han mandado, se me está quedando pillado el vídeo, lo estáis viendo, espero que os pide que podamos verlo, y ahora veremos otras repes de otro tipo, ¿vale? Si no, Cartagena War, ya os digo, me pasó 3 repeticiones, pero creo que, bueno, pues al final el nivel realmente, pues oye, pues son aldeas un poquito bajas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que realmente Senhir del clan, bueno, que está en la coalición de Cox Senior, y que es un crack de esto, pues el otro día con Virus, con una de sus cuentas, me dice, no, no, ese ataque lo hago yo también. Y entonces, fijaros que me dice, pon la tuya, pon la tuya, y ahora no, este es un ataque mío que le reventamos, dice, pon la tuya, y fijaros, a follonero, aldea máxima, aldea máxima, TH9 máximo, ¿vale? TH9 máximo, y ahí empieza, hacemos el funnel, o la limpieza por el exterior, con varios baby dragons, ¿vale? Ok, y bueno, pues funcionando tranquilamente, y ahora con los pecas, ahí entran sanados, los pecas sanados y los boleros, con esa rabia, entran tranquilamente, y ahora se van a hacer toda la aldea, ellos solitos se van a hacer toda la aldea, fijaros que todavía le quedan, hay un golem, vale, ahora lo vais a decir, no, es que hay un golem, no pasa nada, luego os pongo otra de Cartagena Guard, con el, al final tenéis, pero para todo, funciona, este ataque funciona, chicos, fijaros que el rey no es, motivo, no, no para, nadie lo para, nadie va a parar, y es que el castillo, con veneno y con la reina, va a seguir funcionando, os he enseñado antes, es la aldea, es un TH9 máximo, y él lleva reyes 20, o sea, que tampoco es una, una, un, unos reyes muy altos, y sigue, y sigue, fijaros que a estas alturas de película, todo lo que han limpiado, la reina le va a dar ese ente aéreo, y es el momento en el que, cual, puede empezar la, los Baby Dragon a limpiar por fuera, vale, o sea, un peca se va afuera, los dos pecas que han quedado por dentro con el rey, mantequilla, o el peca que ha quedado, porque ya solo queda uno, mantequilla, los muros, con esa rabia, es increíble, es, es un atacazo, es un ataque nuevo, una estrategia, nueva de ataques, ya, nos estamos, nueva, nueva, desde la última actualización, y es que la última actualización, hizo que los pecas hayan vuelto a renacer, como hemos dicho, y al final, pues, estamos pudiendo ver este tipo de ataques, pecas, que están haciendo, muchísimo, muchísimo, muchísimo daño, muchísimo daño, y que, bueno, pues, que, pronto, os traeré, como, también, vale para ayuntamientos, 10, chicos, este ejército, vale para ayuntamientos, 10, es una estrategia nueva, es una estrategia, brutal, es una estrategia, de, 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 de los pecas sanados, ahí, maravillosa, y, bueno, pues, repito, pronto, os los traeré para ayuntamientos, 10, porque he visto ya, fotos en Twitter, donde, donde funciona y más, pero, bueno, de momento, solo tengo repeticiones, de ayuntamiento, 9, porque la foto del ayuntamiento, 10, que lo vi pleneado, llega tarde, llegue tarde, así que 100%, para, para, virus, que en este caso, es Sengi, fijaros que a mí también me ha pleneado, vale, a mí también me pleneo, voy a pasaros por dos, vale, ahí, realmente me hace la limpieza, aquí con, con, con los baby dragons, y, bueno, pues, me hace la limpieza, hay una que tiene hecha la limpieza, y con el funnel, realmente hecha para, para, para poder entrar, con tres pecas, sanados, rey, reina, boleros, y más, entra para adentro, no necesita rompemuros, no los necesita, no hay un muro que resista, realmente la capacidad, en este caso, yo tenía boleros en el, en el castillo, da igual lo que tengas en el castillo, porque al final, realmente, si tienes otro tipo de tropa, llevas dos venenos, y está la reina, además, sanada desde, sanadas y rabiadas desde fuera, con lo cual, fijaros que se ha partido la, la, la aldea por la mitad, y ahora ya, con los, con los baby dragons, pues, tranquilamente, va a ir limpiando, 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 y sanando, las claves de este, de este ataque, fijaros que son, aldeas que los antiaéreos, no están muy fuera, porque hay que limpiar, vale, es decir, los, el, el, el primer, lo primero que tienes que hacer, para intentar hacer, este ataque, os voy a enseñar, si queréis, la aldea, no, os voy a enseñar aquí, la aldea, que ha sido, ha sido en base de war, ha sido esta, editar, ahí está, la aldea, que le he puesto, fijaros que no tiene, que tiene, los, los teslas aquí, vale, el atrado por la parte norte, donde no hay ningún, antiaéreo, los antiaéreos están por fuera, pero están aquí, en el lado de abajo, vale, con lo cual, realmente, hay que buscar un sitio, para entrar, porque los antiaéreos, pueden romper, o pueden hacer, papilla, sin problema, a los, eh, lo diré, a los baby dragons, de la limpieza, y ahí sí que, si no haces limpieza, no entras, que más, os voy a enseñar, un ataque más, vale, aunque se quede largo el vídeo, os voy a enseñar, un ataque más, para que, podáis ver, eh, pues, otro de, de, cartagena war, y esto fue así, vamos allá, fijaros, un ayuntamiento 9, mucho más sencillo, más simple, y al final, aquí realmente, que va a pasar, pues que al final, en vez de baby dragons, lo que lleva son montapuercos, lleva baby dragons, para limpiar, para hacer una limpieza, un funnel, tranquilamente, pues, o, para hacer una limpieza, por donde va a entrar, y bueno, pues luego, una vez que ha hecho esa limpieza, con magos, vale, pues, eh, y una vez que entran los reyes, el rey, la reina para adentro, en este caso, el rey se desvía, con los boleros, a ver si se da la vuelta, no, ya no se va a dar la vuelta, el rey se la queda, ese le ha ido por fuera, eh, bueno, pues, qué es lo que pasa, pues que al vez de acabar, luego limpiando con los baby dragon, o intentando hacer, eh, todo lo que, lo finalizar este ataque, con los baby dragon, lo único que lo va a hacer, con los montapuercos, vale, con lo cual realmente, pues oye, eh, acierto total, por parte de, el profesor Frinky otra vez, que bueno, pues en este caso, se la ha ido, el rey, es el máximo problema, de este ataque, lo ideal es que entre el rey, con lo cual, es, la clave, es realmente, la limpieza, la limpieza, por parte de, de, del rey, perdón, de los baby dragons, o de cualquier, la tropa que elijas, para que no se te vayan, los reyes, es importantísimo, y al final, fijaros que ya, es la limpieza, incluso ha sonado una sanación ahí, ahora ya es, limpiar la aldea, poco a poco, y bueno, pues eh, para adentro, chicos, aquí tenéis, ataques, ataques, ataques y ataques, y lo hemos visto con baby dragons, lo hemos visto con, con, con montapuercos, en fin, lo hemos visto, de dos maneras posibles, pero sobre todo, el denominador común, esos tres, eh, pecas, sanados, que van para adentro, que, funcionan, muy, 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 muy bien, y que es una delicia, el verlo, una estrategia nueva, un ataque que se puede, dar fácil, eh, que no hace falta mucho, que plenea, sí o sí, y, y ahí están, eh, a plenear, chicos, eh, no hay más que plenear, y plenear, y plenear, puedo daros un ejemplo más, ahí está, lo vamos a ver, ahí está como directamente, ha entrado con, con los, con la sanadora, con, perdón, con los pecas al centro, y con, y limpiando con magos por fuera, ahí para sacar todo, para absorber el daño de la reina, y bueno, pues nada, va a entrar perfectamente, le sale un dragón, pues nada, el rey que va a entrar también ahí, que con esa rabia, eh, no hay, eh, se olvida de, de lo que son los muros, y va a entrar poco a poco, fijaros que en este caso, eh, profesor Frinky, que es el, el autor de los tres, eh, ataques, pues en este caso, en dos de ellos, ha utilizado montapuercos, es que yo los baby dragon, pues nada, chicos, con montapuercos, luego para hacer, tranquilamente la limpieza, o para hacer la limpieza, de las últimas defensas, ahí ha estado, mientras se entretenía, pues los montapuercos, han ido limpiando, con esa sanación, el resto de las, de las, eh, el resto de la aldea, así que fenomenal, fenomenal, me parece un ataque, mucho más, eh, seguro, a lo mejor, que el, que el, peca walk, así que, ahí lo tenéis, limpiando, sin problemas, y a funcionar, y ahora ya, a falta de un minuto, pues tenemos para limpiar, y mientras, en este minuto, que me voy a ir colocando yo, también, para que me podáis ver, porque al final, es la limpieza, y ya aprovechamos, porque vamos viendo, como limpia la aldea, para ir despidiéndonos, chicos, sé que os ha gustado, darle al like, por favor, me vais a hacer un favor, me vais a permitirle spam, son atacazos, creo que a día de hoy, eh, pues gracias a, las actualizaciones, y pero aún así, estamos viendo, muchísimas, eh, ataques diferentes, muchísimos ataques, bellos, que se salen de fuera de lo normal, sabéis que aquí en el canal, intento alejarme del golem, eh, valquirias, o del golem montafuercos, valquirias, de, de, de clásico, vale, o el, o bajo ojo más, entonces, bueno, pues aquí tenéis nuevos, pero para ello es importante y seguir creciendo, ya somos más de 20.000, lo cual agradezco a todos los suscriptores y a todos vosotros que me veis, y para ello, pues hay que seguir creciendo, así que si os ha gustado darle al like, compartirlo, es muy importante para mí que compartáis los vídeos, vale, que sí que hay muchísima gente por ahí que les gustarán, y se podrán suscribir, y así podemos hacer del canal algo mucho más grande, y que funcione mucho mejor, así que, espero que os haya gustado, darle al like, compartir, y nos vemos en el próximo, adiós, adiositos, este es tu canal, youtube, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, class royale, jugador top, gamer, youtube, by mister luis, y y y y y y